a ver vamos a hablar de un tema que es muy divertido y es todo el mundo ha puesto a parir a torrescura la película de sin verla si el problema es que a ver todos sabíamos todos los que hemos llegado automáticamente sabemos que una peli no da son siete libros que van desde los primeros clientes de las páginas los libros de 900 o sea estamos hablando de que son 4.000 sin páginas 5 mil 4 mil y pico páginas convertidas en una película es imposible ya se sabía que iba a ser parte de qué ocurre también con la añadir actores de cierto renombre para un papel que secundario como es el hombre de negro randalflaje el mago malo los hostias es que ese personaje tiene muy poco papel en los libros parecen algunos puntualmente tienes un momento y en el trabajo maconaje para un actor del secundario tan mínimo pues no no nada fuera ya de los libros de que silva sea negro y todas estas gilipolleces o todo esto es decir que la torre oscura es que es una historia que era una historia de fantasía mezclada con el oeste mezclado con muchísimas cosas ahora hablamos de uno este en el que hay teléfonos vale marcamos un oeste en el que hay cierto nivel de tecnología hay un monte que robots que hay rayos láser vale quiere decir que hay muchísimas es un mundo supuestamente que se fue de la tecnología se fue a tomar por culo se hundió nació un linaje que era el linaje de arturo arturo de el que creó una especie de grupo hay nobles hay una especie de estructura feudal los caballeros que son los pistoleros son los que llevan la ley y todas esas a todos lados son entrenados una forma casi sobrenatural hay magia hay poderes psíquicos la torre oscura es una amálgama de muchas cosas en este mismo este fin que intensidad que cuando la escribía él cogía se ponía delante del orden de la máquina escribir hasta que hasta que salía el libro de hecho aparcó durante muchos años las últimas partes y le tardó mucho en escribirlas porque no le venían dice yo lo que creo es que las tenía ahí en un momento dado la sacó sobre todo porque hasta hace hace nada hace unos pocos tiempos con una cuarta un libro que va entre el cuarto y el quinto libro un 4.5 está bastante bien el vientero por la zona ahora hice un rock one algo pareciera una historia que le salió de los personajes de todo esto y la metió que ocurre la torre oscura se está basado primero en muchas cosas porque una amalgama de mil cosas que le gustan a stephen king que le entró en la cabeza y escribirlas principalmente las peles del oeste es como empezó todo realmente una peli del oeste su obsesión por lo por unificar o que todos sus libros tengan ramificaciones que se unen quiere decir en la torre oscura acaban personajes de salem slot acaban personajes de decir el cura de salem slot acaba en la torre oscura acaba teniendo contacto el mismo stephen king salen los libros de la torre oscura en un momento dado es decir que todo eso tiene unión se ha dicho que es todo el universo de stephen king tienen de alguna forma una unión o sea algunas veces aparecen personajes de un libro en otro el payaso de it de hecho sale se le referencia en varios libros siempre hay una especie de relación entre sus libros se supone que la torre oscura lo dice la torre oscura está en el centro de todo vale todo tiende a las que se dice los haces son líneas de lo que es decir lo que veis que van hasta la torre oscura todo tiende a la torre oscura sería el centro de todo su universo de ficción y por eso pueden aparecer cualquier cosa curiosamente tiene forma de pene es una torre que cojones va a tener forma tío de estrella no me jodas tú allí tienes que hablar más con tu chico porque creo que necesita necesita más energía más los estrapón los venden por ahí bueno total que bueno la gracia es que la adaptación el principio de la historia de la torre oscura era el pistolero buscando al hombre de negro que era el que sedujo a su madre el 15 la caída de la casa de él que es donde él pertenecía bueno se puede ser lo que es el primo supermano el ld se llama así el lo que es la el astir pero se supone que ese mago se dejó a su madre madre a que él mató el mismo roland el protagonista mató a su madre y inició lo que es el final de todos los pistoleros en la gran batalla con el ejército todo eso además se cuenta en cómics porque salen 11 tomos 11 sagas 11 miniseries que cuentan eso ahora las recopilado devolución dos tomos de 30 euros yo los compré están muy muy bien el dibujo ayer y es brutal y gustó borracha y sanove que también también lo hace muy bien eso completa mucho la historia que te falta dentro de los libros la verdad es que como lo hago en supervisión de steven kini todo esto del tío muy encantado y porque él le quiere instar a peter david que es una puta máquina la gracia pues es que la película no puede adaptar muchos elementos de hecho se han basado más en los elementos dimensionales y en el cambio de esto la relación de del pistolero con el niño y todo esto es muy importante durante todos los libros pero basarse tanto en eso pues le quitas un poco la épica nosotros porque hay mucha épica o sea es un hombre solo que acaba entrenando a un grupo de gente porque en algún momento él cree que va en busca de la torre oscura allí a verla lo que es el final de todo supone que en esa búsqueda en un momento dado él cree que tiene que dejar todavía algo de huella ese niño el otro hombre y una mujer en una silla de ruedas que le siguen a todos los entrenan como pistoleros porque son desechos todos realmente de otros mundos y en un momento dado él se da cuenta de que el mundo está yendo su la mierda y que todo se está rompiendo esto se está rompiendo el mundo se está comiendo una especie de la nada a todo su mundo y tiene que ir a la torre oscura a repararlo sí parecido pero es más porque el mundo no es que se esté desapareciendo sino destruyendo hay una corrupción malvada hay algo luego aparecen diversos seres muy muy raros una especie de seres oscuros que son los que quieren un mundo corrompido y el tío quiere la torre oscura porque allí tienen otra la solución de hecho el final de la saga de libros a mí me resultó a todo el mundo es decepcionante a mí me pareció lógico que no es lo que quería pero me parece un final completamente lógico o sea ese es el detalle la verdad es que la saga de libros está muy muy bien porque nunca cada libro es totalmente diferente nunca te esperas mucho de lo que va a pasar cuando te llega una línea y dices bueno esto va a pasar va a pasar va a pasar de repente bueno ya que hasta aquí ya lo sabías ya sabes que va a pasar te lo he contado ya lo has visto bien bueno ahora vamos a cambiar totalmente de página y te pega el cambio de haces tú de hecho hay una cosa muy divertida por ejemplo aparecen los lobos del cala uno de los libros aparecen los lobos del cala que son los tíos que montan en caballos robóticos son robots que van con capas verdes que son totalmente metalizados tienen cara de lobo pero el cuerpo del doctor muerte iban lanzando unas bolas doradas con alitas snitches de harry potter a la gente para matar y todo esto es decir el tío metió un batiburría no te dice en ningún momento lo que es realmente lo vas leyendo y haces no me jodas que es no me toques los y de su puta madre y es que una de las cosas que siempre dije es que la torre oscura es que la clínica es un hijo me habría gustado también habría estado guay y dices lo es un pedazo de actor yo creo que ahora muy bien pero es que ese papel de la clínica es también podría haber sido ese libro y ese primero que tú sabes que es que es el puñetero glennishwood el que está ahí o sea es que tú tienes en la cabeza es el primer libro es que es que es que es iswood las sagas muy largas yo creo que una serie de películas sí que podrían hacer no sé si funcionará esta como para que sigan lo que sí que parece ser que lo que yo me temía se está cumpliendo y es que han cogido demasiados elementos los han mezclado para intentar crear toda la atmósfera y la han cagado porque está mal explicado porque están todos los detalles está lo que es la torre oscura pero no tiene el alma como para que la peli te atrape hasta que no la vean no tengo ni idea de cómo será pero vamos es algo que a mí siempre como fan de los libros y siempre más que una serie de televisión una película realmente tú como fan de los libros como vas a ver la peli en plan acojonado o sea tengo miedo de realmente llegar allí tengo miedo porque creo que voy a llegar allí no hay un chascazo porque no va a ser la torre oscura o voy a ver la parte de la torre oscura que hay y el resto va a ser una peli de hollywood que para intentar o hacer lo grande ya sé que va a salir el señor mazucán que haciendo de hombre de negro haciendo de gandalf avanzando rayo haciendo el bestia que no lo hace nunca de hecho no necesitaba los libros todo eso se randa el flag el personaje de la flag que también es el villano de los ojos del dragón y también es el villano de apocalipsis quiero decir el nombre randalflaje ese villano aparece ya en varios novedades que es este fin que aunque no lo parezca es muy circular le gusta esas cosas ese randalflaje ese hombre de negro realmente va es muy diferente de los libros era un tío insidioso estaba detrás de todo podía a ver consigue que el roland mate a su madre o sea el protagonista se carga a su madre coño a la mujer que la quería tanto hay que decir que bueno un chiste el nombre de dios roland de shane que se basa un poco en un ayuno en un pequeño poema medieval creo que es se llama roland de guilead el roland 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 chile busca la torre oscura que existe es un poema real y en esos tenía algo de fondo o sea y pareció el roland del nombre del dios se servirá la mente gilea gilea que al país donde él estaba y el deseo era el nombre real es es que la gracia es que incluso hay una cosa muy divertida la gente que ha ido las novelas se reirá mucho porque cuando aparecen personajes del mundo de roland de roland de shane roland de gilead es el país donde estaba tiene hasta su propia forma de hablar o sea a la hora de hablar el tío tiene sus propios léxicos y su propio argot que el mismo skin lo escribió o sea como si estuvieran hablando un argot diferente que mezcla palabras medievales con anacronismos con cosas modernas modificadas estamos estamos muy muy ostias es muy tiene muchas cosas son libros realmente no te voy a decir es el mejor libro stephen king porque son saldo el esplandor me parece su mejor libro porque me parece brutal pero me parece que como saga o sea yo la pondría a la altura de señores anillos imagínate lo que te estoy diciendo en hollywood siempre se han dicho que tenía potencial de ser los anillos pero el potter yo por otro sí pero yo creo que esa torre oscura si tenían que haberla hecho bien no sé cómo habrá salido problemas que yo creo que la veía más como serie de televisión más potente para harry potter son ocho libros tochos y mira también sí pero la primera película es el primer tomo son lineales pero es que son lineales sabes que va todas las trabajas de potencia mayor el enfrentamiento a órdenos más enemigos es un poco como un videojuego no cada vez va a subir niveles en la torre oscura no es así la torre oscura es que empieza con una masacre en un pueblo o sea acaba matando a todo un pueblo a tiro limpio y después de todo eso el último tomo acaba literalmente en la torre oscura en medio de la nada o sea es que ese es igual que te cuentan lo que te digo les da igual saltar del futuro al pasado a ver los personajes principales a ver la primera del libro es de los 70 o sea ya imagínate cuando empecé a escribir eso pero entiendo los personajes principales que llegan son roland de ese mundo extraño el niño que viene de los años 80 una mujer negra de los años 60 o 50 que tiene doble personalidad una mujer muy normal luchadora por los retechos de los afroamericanos todo esto a que tiraban a las vías del tren perdió las dos piernas pues están silla de ruedas que tiene además una persona que es una tía loca psicopata diseñado de los blancos y a los hombres y el otro es un ex yonki de los años 70 o sea bueno ex yonki no en realidad llega siendo yonki totalmente quiero decir el detalle de esos personajes eran muy complejos muy complicados y la evolución desde que aparecen porque van llegando porque la torre oscura el mundo de la torre oscura lo enlaza todo vale y cuando encuentras una puerta puedes encontrar cualquier cosa la primera puerta encuentra al niño la segunda encuentra a los demás pero es que además da igual el tiempo ya te digo que los vas sacando de tiempos diferentes porque el mundo de la torre oscura está conectado con todo a la vez o sea quiere decir el reverendo que aparece de salen slot viene de los años 70 y aparece porque resulta que se pierde el tío se queda como un vagabundo se lo cuenta en una historia muy buena en un momento dado vean los agentes esto que digo de la corrupción de este mal que hay y en un momento cruza la niebla y se encuentran en el mundo de la torre oscura es así o sea la torre oscura lo conecta todo todo está dentro del mundo de la torre oscura y a la vez no está en ningún sitio la torre oscura ni ese mundo es por eso que la siempre funciona pero vamos es muy complejo como como esto ya está muy muy bien pero la tengo es muy compleja a la hora de contarla hay que leérsela y muy muy completa son los libros que no te he dicho nunca de leer a mucha gente creo que hay una persona que le dije que estaba muy bien me dijo pues ya veré la película le digo es que no se va a aparecer en nada y lo que lo que traigo siempre pues es que esos libros se disfrutan son muy muy largos a veces es una persona que le gusta leer pero se queda dormida muchas veces por cuando le es algo que hace una tontería porque te puede gustar pero es algo que a mucha gente le cansa cuando lleva mucho rato tal vez que los tengo en casa los pides te los voy pasando cuando te acabes la lista de lectura del maldito estantería hay gente que le hago listas de lectura y las tienes ahí dice se ha leído dos años la mato pero bueno adiós es la mina torres con una de parte una de esas fantasías que funcionan porque es una mala gama tan grande de cosas que en un momento dado no es que tengas que aceptar que está decir no puedes aceptar que hay por ahí un tren a la vez que hay un robot gigante disparando a la vez que la ley le hacen unos con revólveres tipo el oeste americano un poco saca el pan pero es que saca el pan si las cuentas son cosas que va soltando escenas que le gustaría tener puntos hay ninjas hay nazis muertos hay robots hay orcos hay dragones pero a todos cuando no es eso es la torre es que tú vas avanzando y todo es tan normal o sea que están en un pueblo tranquilamente esperando los lobos del cala que se llevan a los niños del pueblo mientras hay un robot gigante por ahí andando y hablando con la gente y contándoles su horóscopo porque está atropeado y son tíos que están básicamente viviendo en un oeste americano cultivando a tierra con arados con caballos y todo esto si tienes al lado un tío un robot de alta tecnología con inteligencia artificial pero realmente dentro de esa lectura es que está todo tan enlazado también es tan natural tan orgánico como le encanta decir a los raves esa organicidad que funciona a mí me parecen brutales y los cómics a ver si ya solo con el dibujo ya él y yo ya me los compraba así de siempre pero me encanta ese dibujante pero es que no es eso es la capacidad de la epicidad que tiene o sea quiere decir son cuatro personas contra unos tíos que pueden destruir mundos en una pelea que no pueden ganar y que las únicas opciones llegar hasta la torre oscura porque allí se arreglan la torre oscura arreglan el universo es así de siempre la épica de la gran búsqueda que siempre existe todo esto que dicen de bueno ahora el hombre de las mil caras de conrad todo este de todo eso lo tiene pero es que además muchas veces lo desvirtúa lo cambia a ver hay un momento para que lo entiendas que cuando rescata por primera vez al niño estos son spoilerazos no sé si servían para la peli pero si le vais a los libros que hacen spoilerazos del copón la primera vez que encuentra al niño el niño está muy confuso vale y acaba literalmente matando al niño sacrificándolo para poder llegar hasta la torre oscura imagínate lo que hace será el sacrificio máximo de una vida inocente para llegar hasta la torre después pero después el niño vuelve el niño vuelve porque pues porque esa inocencia que ha tenido que sacrificar es que es muy largo tío es que es que son ocho libros y son tan potentes a tales niveles que realmente joder muy difícil bueno yo ya he hecho todos los poderazos que podíamos a la altura oscura yo espero con ganas verla quería ir a verlas con alguien ahora no creo que tenga esa oportunidad ojalá pero lo veo difícil y a mí es difícil conseguir llevarla al cine como para encima llevarla ahora al cine pero bueno poco a poco vamos mejorando y ya está bueno un ardos en la frente versus la espalda que estoy muy fuerte dejados para todos y recordar estoy haciéndolo rápido para que lograr no me entre por detrás y me haga otro de estos momentos porque no veo llegar y me va a hacer otro de estos va a romperme todo voy a eso es de no cerrar antes de que venga bueno hoy i